Yo vengo de abajo para arriba, para arriba Seguiré apestando, acá no avisa activa Pura hierba fina Yo salí de un callejón, no de una esquina Yo vengo de abajo para arriba, para arriba Seguiré apestando, acá no avisa activa Pura hierba fina Yo salí de un callejón, no de una esquina No vengo de una esquina Vengo de un callejón No soy el más locollón, pero no me dejo No hablo de mal, yo no te invento Que viene de callejón y que levanta bandera Puro cuento Seguiré fumando A la verga el resto No son amigos, no son carnales No me importa que hablen de mí Y si me paras municipales No debo nada Llevo una vida yo soñada Mi mamá en casa preocupada Pero mamá no pasa nada Me cuida mi placa No debo nada Llevo una vida yo soñada Mi mamá en casa preocupada Mi mamá en casa preocupada Pero mamá no pasa nada Yo vengo de abajo para arriba, para arriba Seguiré apetando Seguiré apetando No debo a cannabis activa Por a hierba fina Yo salí de un callejón No de una esquina No debo a cannabis activa Gracias por ver el video.